Una Copa de Epis cerrada, creo que sabíamos que los partidos iban a ser todos duros en esta superficie sobre todo, estamos jugando de visita con jugadores que ellos tienen buen equipo, bastante completo, no solamente en los singles sino que en el doble y bueno, la serie partió con Cristian que jugó muy sólido, lo vi muy bien la verdad que Molkan venía en ascenso, había hecho final de Belgrado perdiendo con Djokovic la final había pasado la cual y había hecho tercera ronda del US Open, entonces está pasando por su mejor momento y jugando en casa, obviamente que siempre es una motivación y creo que Cristian cometió muy pocos errores jugó muy sólido, muy rápido de pierna, haciendo lo que tenía que hacer, jugando muy ordenado creo que la táctica fue perfecta y la verdad que fue un gusto verlo jugar así y obviamente que con ese nivel por algo estaba número 17 del mundo, así que con buena actitud haciendo lo que tenía que hacer, concentrado en cada punto y pudo marcar sobre todo diferencias en los momentos importantes, en los break points, cuando tuvo que meter el primer servicio y bueno, esta cancha no es fácil jugar pero él tiene el tenis para jugar en todas las superficies digamos, él ha ido bien en distintas circunstancias y eso también es bueno para un capitán como yo que puedo confiar en el que puede rendir, así que bien, es uno de los mejores partidos que le he visto jugando Copa Davis y eso también. Sí, la verdad que bien, bien, sólido, siempre abrir la serie no es fácil, sobre todo cuando eres favorito y creo que marcó la diferencia, te vuelvo a repetir con un jugador que venía ganando partidos. Nico, bueno la verdad que un gusto verlo jugar de vuelta que está en el equipo, después de lo que ha pasado, la verdad que sinceramente fue jugando de menos a más terminó jugando a un gran nivel, la verdad que el quiebre en el primer set rápido marcó diferencia pero a medida que fue pasando el partido, el partido estuvo muy parejo, la pelota venía muy rápida yo que estoy sentado ahí, veía que venía a una velocidad muy fuerte porque tiene un estilo de tenis bastante parecido, bastante rasante, trató de hacer los cambios, creo que la verdad que tuvo su chance en el tercer set, Nico tuvo un 15-40 en el primer game del tercero, una derecha que pegó en la faja, que si ese game lo quebraba se ponía 1-0 y saque, más todo lo que le había pasado al eslovaco que había perdido el saque para el partido en el segundo set, que se le habían ido varias oportunidades si ese punto lo ganaba quizá era un envión importante para Nico, fue bastante cerrado el partido terminó jugando mucho mejor de lo que empezó, sólido en algún momento del partido, sobre todo a finales del segundo set y en el tercero, y como digo, perdido por detalles, lo que pasa es que esos detalles te marcan la diferencia entre ganar y perder, pero creo que tiene un estilo de tenis muy bueno para jugar en esta superficie cuando él saca de la manera que saca, marca diferencia, cuando tira para adelante también, así que bueno, creo que un día para verlo de, obviamente que me hubiera gustado quedar 2-0, como el capitán ellovaco, también le hubiera gustado quedar 2-0, pero creo que va a ser una serie cerrada ahora vamos a ir al vestuario a conversarlo en el equipo, lo que dije incluso en la conferencia de prensa o sea, acá hay que ser súper inteligente porque la Copa de Villanos como antes que son 3 días, 5 set, hoy día se juega un doble antes que los singles tengo que conversarlo con ellos y tienen que estar preparados para jugar tanto los dobles como los singles